¿Todos alguna vez nos hemos preguntado las razones por las cuales algunas personas son más inteligentes que otras? Esta pregunta parece no tener una respuesta concreta, pero según los últimos estudios, hay rasgos en las personas inteligentes similares en su carácter que pueden ayudarles a desarrollar esa inteligencia que poseen. Personas como Leonardo da Vinci, Albert Einstein y Elon Musk son ejemplos de personas brillantes que poseían y poseen estas cualidades. En este vídeo vamos a hablar de las tres cosas, los tres aspectos, actitudes que las personas inteligentes no poseen y sobre todo no hacen. Las personas inteligentes no hacen estas tres cosas y así aprovechar este conocimiento y para que, si notamos que las hacemos nosotros mismos, las podamos eliminar lo antes posible de nuestras vidas. Veamos cómo. Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. De manera breve y rápida, de primeras, podríamos decir que Las personas inteligentes no siguen a los demás sin pensar, es decir, no se dejan llevar por las tendencias del momento, sino que suelen creer más en sus firmes convicciones y valores. No piensan que algo es imposible solo porque alguien pueda decir que lo es. No juzgan a las personas ni a las situaciones a primera vista, porque son conscientes que esto podría conducirles a un error. Por eso tienen la imaginación suficiente como para plantearse cosas imposibles para hacerlas posibles. No permiten que nada ni nadie les distraiga de su objetivo. Desarrollan máxima concentración en los aspectos en los que están interesados y suelen utilizar el método de la planificación para paso a paso llegar a sus objetivos. No llevan un estilo de vida apático. Suelen tener confianza en sí mismos, pero no son egocéntricos. Suelen ser personas de acción, ya que este mundo es un mundo de acción. Y o te mueves o te quedas paralizado. Esta misma es una cualidad del líder, que al poseer capacidad anticipativa, es capaz de prever las consecuencias que en el futuro van a producir sus acciones del presente. Un rasgo fundamental que no tienen las personas inteligentes es que no suelen ser egoístas, sino al contrario, suelen ser dadivosas. Priorizan la actividad física y la autoreflexión. Piensan críticamente, reflexionan, estudian y eviten juicios razonables. No se conforman con el pensamiento común, sino que quieren ir más allá en sus reflexiones que provocarán las acciones correctas. También son humildes al reconocer sus defectos. Personas como Leonardo da Vinci, Albert Einstein y Elon Musk son ejemplos de personas brillantes que poseían y poseen estas cualidades. Las personas inteligentes no hacen estas tres cosas. La primera, las personas con inteligencia no dejan pasar las oportunidades. Mucha gente piensa que los que son brillantes son los que tienen un mejor desempeño académico. y obtienen una capacidad natural para procesar información rápidamente. Pero la inteligencia también se puede definir como la capacidad de reconocer, evaluar y aprovechar las oportunidades cuando se presentan. La persona prudente considera cuidadosamente todo lo que se le presenta. Sospesan todos los resultados potenciales para decidir si la oportunidad vale la pena o no. Las personas inteligentes consideran cuidadosamente los detalles antes de determinar si esta oportunidad se ajusta a sus ambiciones a largo plazo, si se trata de algo nuevo o desconocido. Esto indica que una persona sabia deliberará sobre todos los pros y contras antes de tomar una decisión en lugar de actuar impulsivamente. Carl Sagan, el conocido astrofísico de la NASA, dice Saber mucho no es lo mismo que ser inteligente. La inteligencia no es solo información, sino también juicio para manejarla. Y yo digo también que inteligencia es entender la relación que hay entre las cosas, la relación entre los contenidos de la información, del conocimiento. ¿Y qué es la acción inteligente? La acción, tanto en la vida privada como en el mundo de los negocios, de la persona que antes de actuar en la parte, piensa en las repercusiones que su acción tendrán en el todo, en el conjunto. También recordemos que uno de los principales atributos del alma consciente que se ha desplegado en nuestra época actual es la de saber y comprender. Saber es conocimiento, comprender es entender la relación que hay entre las cosas, entre los contenidos del conocimiento. También es crucial recordar que las personas astutas no dejarán pasar una oportunidad que perciban como importante. Una persona inteligente podrá detectar una buena oportunidad y luchar por ella. Tomarán la iniciativa de intentarlo si están convencidos de que esta oportunidad es crucial para ellos, ya sea utilizando sus habilidades existentes o intentando aprender algo nuevo, utilizando las herramientas a su disposición, es decir, su intelecto, aprovechan al máximo cada oportunidad que se les presenta. Esto implica que verán las oportunidades desde un ángulo más amplio y buscarán formas prácticas y originales de maximizarla. Las personas inteligentes no hacen estas tres cosas. La segunda. Las personas inteligentes no se estresan fácilmente, buscan activamente formas de reducir el estrés en lugar de experimentarlo. El mundo moderno puede ser exigente. Muchas personas se agitan, estresan con facilidad debido a las obligaciones y expectativas tanto de su vida personal como profesional. Pero ciertos individuos se destacan del resto, aquellos que controlan su estrés y evitan que afecte negativamente su salud mental y física, en lugar de permitir que el estrés los controle. Estas personas sabias, inteligentes, saben cómo manejarlo. Entonces, ¿cómo manejan su estrés estas personas inteligentes? La solución es sencilla. Previenen activamente el estrés. Estas personas proactivas se hacen cargo de su condición en lugar de esperar a que surjan problemas y corregirlos uno a la vez. Mantienen un programa de ejercicios constante. Ya conocéis la frase de «men sana en corpore sano», es decir, mente sana en cuerpo sano. Descansan lo suficiente y planifican con anticipación sus compromisos o reuniones. Además, las personas inteligentes hacen todo lo posible por moderar sus reacciones ante situaciones, a pesar de saber que algunas son inevitables. Esas personas utilizan métodos de relajación como el yoga, la meditación o incluso la respiración profunda para relajarse. Consiguen relajarse y despejar la mente gracias a estas actividades. Las personas con inteligencia buscan métodos para desconectarse. Son conscientes de que tomarse un descanso del trabajo es fundamental para gestionar el estrés. Y lo aprovechan al máximo dedicándose a las aficiones que disfrutan, como leer, escuchar música, pasar tiempo con los seres queridos, etc. Son capaces de recargarse a través de estas actividades. Las personas inteligentes no hacen esas tres cosas. La tercera. Las personas inteligentes no se rinden, sino que perseveran. Mucha gente piensa hoy en día que el coeficiente intelectual se mide en una escala de 0 a 10. Pero en realidad la inteligencia no se puede medir de una manera tan directa, porque depende de una amplia multitud de variables, que incluyen educación, experiencia y cantidad de conocimiento. Desde este punto de vista, la inteligencia tiene numerosos aspectos y la fuerza de la perseverancia no debe subestimarse, porque un rasgo de las personas brillantes es su persistencia. En lugar de dejar que el fracaso los desmoralice, las personas inteligentes usan el fracaso como motivación. Para mejorar y aprender de sus errores, se esfuerzan por comprender el proceso. Esto les permite buscar soluciones innovadoras a los problemas en lugar de quedar atrapados en las soluciones fáciles y preconcebidas. El mejor aspecto es que cualquier persona puede aumentar su coeficiente intelectual, incluso si no tiene un don natural. Esto implica aumentar el aprendizaje, así como adquirir habilidades útiles, incluido el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas. La calidad de la inteligencia no es constante. Los que tienen inteligencia desean esforzarse por mejorarla, porque es algo que se puede hacer, se puede conseguir. Solo los mejores expertos, los inteligentes, perseveran, se mantienen optimistas sobre el futuro y trabajan para mejorar. Debido a esto, las personas inteligentes nunca desfallecen. Esta es la esencia de la inteligencia. Ser positivo. No dejar pasar las oportunidades. No conformarse con la mediocridad. Tener una imaginación activa. Tener un pequeño grupo de amigos cercanos con los que abrirse y sincerarse. No entrar en discusiones por cosas insignificantes. Ser responsable. No vivir en el pasado. No darse por vencido y tener equilibrio mental y físico. Son solo algunos de los rasgos que comparten las personas inteligentes. Mi recomendación, y que también la hago extensiva a mí mismo, es la siguiente. Debo, debéis, debéis comenzar a incorporar estas prácticas en nuestra vida. Si realmente, realmente deseamos aumentar nuestra inteligencia. Yo ya lo he hecho y lo sigo haciendo. Yo os animo a hacerlo a vosotros, a vosotras. Merece la pena, os lo aseguro. Y ok, si estos temas son de vuestro interés, os recomiendo ver seguidamente este vídeo. Y me gustaría animaros a suscribiros y dar al like, para así poder continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.